Caminos recorridos, amiga, sin una discusión Secretos compartidos, amiga, en una media voz Mi vida era un libro, amiga, abierto sin temor Para que lo leyeras, amiga, solo porque eras mi amiga Cuando supe lo que vas diciendo de mí Vi dos caras que no conocía en ti ¿Qué veneno te hizo hablar con tanta crueldad? ¿Qué locura te llevó a pagarme tan mal? Hay cosas en la vida, amiga, sin una explicación De ti esperaba todo, amiga, menos una traición Yo no voy a juzgarte, amiga, eso le toca a Dios Que sea tu conciencia que diga, amiga, si fuiste mi amiga Algún día tú vas a pensarla mejor Y te vas a preguntar lo mismo que yo ¿Qué veneno te hizo hablar con tanta crueldad? ¿Qué locura te llevó a pagarme tan mal? Tú puedes hablar, yo estoy en paz ¿Quién perderá? Dios lo sabrá ¡Suscríbete al canal!